Un pincito de vehículo La captura de alias Beneco, alias Beneco, el integrante sicarial de Atrás, allá, allá, atrás, allá ¡Duro! ¡Duro! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Piso, piso! ¡Piso, piso, piso, piso! La captura de alias Beneco, alias Beneco, el integrante sicarial de Beneco, alias Beneco, el integrante sicarial de la Inmaculada, esa persona ¡Abra, abra! ¡Abra, abra! ¡Abra, abra! ¡Atrá, allá, allá, atrás, allá! Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gracias al Señor Dios Todopoderoso que estamos con ustedes Buenas noches Dos al pecho y uno arriba, saludo motero, somos un poder En contra de los poderosos que abusan del poder Noticias judiciales, las que a ustedes les gustan, las que tenemos aquí en Impacto Gracias al Dios Todopoderoso que nos bendice de muchas maneras Y por eso vamos a darle primero gracias a Dios Padre Santo, buenas noches Papito Dios Gracias Señor, estamos contigo agradecidos por este día tan espectacular que nos ha regalado Días de lluvia donde ya los embalses que estaban por lo menos El de Hidrozo Gamoso que está en el 11% ya está en el 12% Señor Sigue regalándonos lluvias Papito Dios Sigue regalando lluvias en la costa, en Pereira, en la zona del occidente En el sur del país También en el oriente En todas partes donde están secándose los ríos, las lagunas y donde hay mortandad de peces Los chingüiros en los llanos orientales que también están sufriendo Señor Bendito seas Padre, gracias Papito Dios Gracias por esta lluvia, por este clima y gracias por este noticiero Señor, como tú reinas aquí seguro que aquí no va a haber nadie que nos ponga ningún límite Para tener un buen alcance Señor Sino que al contrario, seremos prosperados y bendecidos y multiplicados En tu nombre Papito Dios, hemos orado, amén y amén Le doy gracias al Todopoderoso y a ustedes porque nos están sintonizando Les agradezco que toquen los puños azules, los corazoncitos Que le den suscribirse aquí a nuestro canal de Youtube Si nos está viendo por Youtube, de que suscríbase También que le den me gusta o le den seguir a nuestra página de Facebook El periodista soy yo y a las demás páginas por las que ya estamos transmitiendo Y yo estoy agachado aquí porque ya les estoy compartiendo Para que ustedes también compartan en todos los grupos de Whatsapp En todos los grupos de clasificados, de noticias En los grupos de Facebook, en su perfil de Facebook Haga comentarios, escriba un comentario Escriba lo que usted quiera sobre cada noticia Vamos de una vez con los titulares de las noticias Más importantes del día en Colombia ¿Jorge qué? ¿Jorge qué? ¿Jorge qué? ¿Usted es multitud? ¿Cómo está? ¿ Tankando? ¿Vámonos a la ventilación de todo lo queальном 있는 en Colombia Ahoraanezco El Gable de la Policía Nacional del Departamento de Policía Valle del Cauca logra la captura El Gable de la Policía Nacional del Departamento de Policía Valle del Cauca logra la captura El Gable de la Policía Nacional del Departamento de Policía Valle del Cauca El Gable de la Policía Nacional del Departamento de Policía Valle del Cauca El Gable de la Policía Nacional del Departamento de Policía Valle del Cauca El Gable de la Policía Nacional del Departamento de Policía Valle del Cauca El Gable de la Policía Nacional del Departamento de Policía Valle del Cauca El Gable de la Policía Nacional del Departamento de Policía Valle del Cauca El Gable de la Policía Nacional del Departamento de Policía Valle del Cauca El Gable de la Policía Nacional del Departamento de Policía Valle del Cauca El Gable de la Policía Nacional del Departamento de Policía Valle del Cauca El Gable de la Policía Nacional del Departamento de Policía Valle del Cauca ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? ¿Entrada tuya? Sí, entradita, ¿no? Entrando en vacaciones ¿Ahí qué es? Perdónenme Pero si usted lo quiere decir Quisiera hacer algo Quisiera volver a estar entre todos Ya que usted sanguinice eso Yo quisiera volver a estar bien ¿Quisiera volver a estar? Quisiera volver a estar bien, así como usted ¿Y tú qué sientes? ¿Qué tienes? ¿Qué te sientes? ¿Quién les pegó? ¿Quién les pegó? ¿Quién les pegó? Yo les pegó con el martillo ¿Con cuál martillo? Con el martillo que está ahí, yo la golpeé Con ese martillo Seguro 杯 Un martillo Comido ¡Para el martillo! Un martillo Con el martillo que luchan por sacar adelante a sus hijos, los dejan solos en la casa, los niños se salen y cuando salen en la calle encuentran otros ñeritos, otros niños que empiezan a hablar groserías, que empiezan a cometer latracos, que los utilizan las bandas delincuenciales para transportar droga, para transportar armas o para lo van entrenando para cometer crímenes. Entonces esas mamás piensan que sus hijos son un alma de Dios, pero no saben que empiezan a meter vicio y cuando ya los encuentran metiendo vicio en cantidades, entonces ellas dicen que para que no se salgan a la calle les dan para la marihuana y es en ese momento cuando les dan para la marihuana que ellos se envician y el día en que no le dan, entonces suceden tragedias como esta. No le podemos pasar las imágenes porque son bastante delicadas, pero increíble por Dios, como un hijo puede quitarle la vida a su propia madre y a martillazos en la cabeza. Se ve que el tipo primero las golpeó, la tumbó y enseguida empezó como clavando un horcón. Después a la tía que también se metió a defender a la mamá lo mismo, a las dos le dio increíble, una cosa pero que usted ni siquiera la puedo narrar, ni siquiera le puedo comentar. Eso ocurrió en Barranca Bermeja, terrible la situación, porque cómo es posible que hasta el ESMAD tuvo que intervenir para sacarlo porque lo querían hinchar la gente del barrio. El ESMAD llevó al hombre que le quitó la vida a su madre y a su tía con un martillo en el barrio Las Américas de la Comuna 5 de Barranca Bermeja. La comunidad indignada por este aterrador crimen lanzaba piedras contra el victimario porque querían, a pesar de que la policía los llevaba a hacer justicia por mano propia. ¿Qué dicen nuestros seguidores? ¿Qué dicen las personas que nos están viendo por YouTube de este criminal, Carlos Pájaro? José, ¿cómo roban a las señoras si en la plaza de mercado el celador no hace nada? Ahí lo vamos a pasar también. Graciela Mora, buena noche Vitalino de Jesús Álvarez González. Buena noche José, cordial saludo. Desde Medellín, como dije el grupo Nietzsche, Medellín, eterna primavera, son tus mujeres rosas, hermosas como el jardín, del Valle de Aburra, hermosa canción. Medellín, Vitalino de Jesús, Inés Carvajal, Rodolfo Albarracín, caminense a la sintonía. Edinson, tu brother, Mario Pedraza, firme con nosotros, Luis José Sánchez, compartiendo el mejor noticiero, sin pelos en la lengua. Eso es lo que nos dicen en el canal de YouTube. Ahora voy a saludar a Maribel Castro y a todos los que nos están sintonizando a través de la página de Facebook, Yolandita Rera Sarmiento, Sergio Roja Chaverra, que ya compartió en todos mis grupos, Eso me gusta, que me compartan en todos los grupos, Ochaverra, gracias también a Vitalino Jesús Álvarez González, que dice un delincuente, de eso no merece vivir nada. ¿Cómo se le ocurre? Gloria Inés Mejía de La Guajira, buenas noches. Desde Uribia, creo que es Uribia que me sintoniza. Sergio Roja Chaverra, Dios quiera que un juez no lo suelte por loco, es cierto, porque a veces dice que así son y que no le son inimputables mentiras. Esos tipos ni siquiera en un psiquiátrico se pueden tener. Marlene González, Uriel Sanguino, que está en la sintonía firme. Jorge Rodríguez, Paul Loco, otro loco, cierto que sí, porque no le hizo eso a otro hombre, solo a las señoras indefensas, totalmente de acuerdo. Milenita Cardona, Dios mío, terrible esa situación, Milenita, las drogas son terribles. Hay mucha gente que lo ha habido en carne propia. Antonia Jaimes, Marlene González, qué situación tan terrible, por Dios. Luis Lorenzo Rodríguez Hernández, buena noche, José. Que le quiten la loquera, sí. ¿Sabe cómo nosotros quitábamos la loquera a esa vaina con un garrote? Uy, eso es una herramienta efectiva. Y con eso se le quitaba la loquera a cualquiera que llegaba haciéndose el loco. Se riró a Chaverra, solo dirás podrá perdonar a este salvaje. Edi Torrado, desde Cúcuta, que sigue compartiendo, regenerando reacciones. Eso, Edi, lo mismo que William Caballero, que manda muñequito de toda esta vaina, William Caballero. Milenita Cardona, buena noche, José, siempre presente con el mejor noticiero. Vitalino de Jesús Álvarez González, desde Medellín, firme. Miguel Bolívar, William Eduardo Camargo Pacheco, el vallenato William en sintonía. O John Romero, desde Girón, muy activo en el noticiero. Se riró a Chaverra, que tocamos los corazoncitos. La señora bonita de Cúcuta, que dice, buena noche, José. Me encanta tu noticia, dice Edi Torrado. Daniel García Cuevas. José, ya se dio el video de la añera, sí, tenaz. Todos esos videos me los dio, pero lo que pasa es que hay videos que no son muy delicados y por aquí no se pueden pasar. Seguimos con noticias. Esa noticia que les... Pero, ¿qué pasa? Que nos están tocando los corazoncitos, que nos están compartiendo. Hay que compartir en todos los grupos. En Bucaramanga, otro delincuente le robó el bolso a una mujer que en el barrio San Alonso caminaba como si estuviera y se hace casi a la calle con el bolso aquí. Ay, sí, así con el bolso. Y no sabe que los ratas están en la juega, están en la cacería mirando a quién da papaya. Y el tipo de la moto pasó y luego volvió a pasar y cuando la segunda pasada tenga, le robó el bolso. Desafortunadamente el bolso le salió rápido del brazo. Pero imagínense donde la señora intenta agarrarse del bolso, va a comer tierra, se le dañan los dientes, se le daña la cara, porque hay gente que piensa que está en la sala de su casa. Y recuerde que es que aquí llegó la gente, esa maluca que ha llegado a Colombia a hacer daño y que le enseñaron a algunos delincuentes de Colombia cómo es que se deben robar y roban a las mujeres preferiblemente. Ojalá robaran hombres y que a uno lo intentaran robar así. Ah, sería rico uno daría un festín de esos. Yo me daría un festín con mis amiguitos. ¿Cuál quiere que le presente? ¿Este o cuál quiere que le presente? Y estamos entrenaditos, ¿no? Ahí sí para que nos toque. Ah, y si es con la tatareta, también. Ahí estamos, tenemos la tatareta precisa y lista. En paz y emergencia y con buena munición. ¿Cómo fue ese robo? ¿Cómo fue que robaron a la mujer en el barrio San Alonso? Aquí se ve, mire, la moto es esa. Para que los televidentes me digan quién es, es como una discovery. Aquí va la señora, la primera, la que lleva el bolso en el lado derecho. Un delincuente pasó y mire donde lleva el bolso al lado de la mano. Ahora mire lo que va a pasar. Para el video, ¡pum! Le robó, le rapó el bolso y se lo jaló. Afortunadamente, suéltelo, la señora soltó el bolso. Si no, imagínese usted la que va a comer piso, va a comer pavimento, la que va a dejar los dientes enterrados en el pavimento, la que le van a dejar una chaguala en la cara. Esta es la motocicleta, lástima que es que no se logra identificar bien. Ni siquiera con el mejorador de imágenes pudimos hacer nada, ¿no? Es que esas imágenes así ya no las puede arreglar muy fácil. Pero, ¿qué tal eso? ¿Por qué la gente piensa que está por la sala de su casa y no toma sus debidas precauciones? Si o no, César Sánchez, a dúbes, dúbes. Un solo pepazo en la frente y se va, ¿cierto? Edito Rado, sí, firme la sintonía. Milenita Cardona. El Idalarcón Beltrán que sigue generando reacciones. Todos los que están tocando los corazoncitos, los puños azules. Miguel Murcia, Noriega. Dios le bendiga grandemente, José. ¿Por qué la policía y el demás se metieron a esconderlo? Debían dejárselo a la comunidad que le dieran lo que necesitaba a ese pervertido asesino y cobarde. Sí, yo creo que era la derecha de lo mismo. Si yo fuera el comandante me hago loco que se me avaró la tanqueta, que no puedo llevar a los policías. Mejor dicho, cualquier vaina. Pero aquí a un tipo de esos, es posible que lo suelten. Al tipo ese que le quitó la vida a la mamá. Es posible que lo suelten. Pongan video. Es posible que lo dejen libre porque o lo declaran inimputable y ni siquiera le castigan los dos crímenes. Que mínimo son 50 años de cárcel. ¿Por qué? Porque no que el tipo estaba bajo el efecto de la droga. Nada. Ahí no tenía droga en la cabeza. Ahí lo que tenía era la ansiedad. Que porque no le dieron plata para el vicio a la mamá, entonces acabó la vida de ellas a porrazos. Una cosa muy trágica. Por Dios. William Caballero, Edgar Moreno. Firmen la sintonía. Milenita Cardona. Gracias. Esa cosa que sigan tocando los corazones a duvedubes. Socorro Gutiérrez Núñez. Socorro Gómez desde el barrio El Pablum. Esa vaina. Carlos Alberto Amaya que dio papaya. Editorrado. Sí, la señora del bolso dio papaya. Cómela del bolso. Editorrado. Firme desde Cúcuta. Es que sigue comun... Eso. Me gusta que siga escribiendo todas las veces. Tocando los corazoncitos. Generando reacciones. Carlos Alberto Amaya. Gabriel Barrera Vezga. José. Buenas noches, mi hermano. Bendiciones. Los saluda el chato Gabriel desde Bogotá. Eso, Gabriel. Firme. Pablo Emilio Hernández González desde La Joya. Edgar Moreno. Marlene González que toque los corazoncitos. César Sánchez que un saludo motero. Editorrado que sigue escribiendo. Me gusta eso, señora Eddie. Gracias. También saludo para mi amigo Norbey Infante. Es candidato al Consejo de Bucaramanga. De acuerdo con usted, José Velázquez. Mi amigo Norbey. No se le olvide esa deliciosa y espectacular, ¿cómo es que se llama? Criolla. Ay, Dios mío. Cuajada Criolla. La que tenga, la compro mi amigo Norbey. Me quedé esperando la semana antepasada. Y le dije, ¿será que la semana pasada viene y tampoco pudo venir? Es que el hombre la pasa trabajando muy duro. César Sánchez. También Joséfina Hernández desde Girón. Sandra Ochoa desde el barrio Álvarez. Antonia Jaimes. Gracias. Yolandita Mantilla Quiñones. Señora Yolandita, seguimos orando para que Dios la siga manteniendo fuerte como un roble. Con buena salud. Igual que mi amigo Alirio Mantilla. Y Sobú Blanco Favón. Saludo motero. Rey Adrián desde Provenza. Carlos Alberto Amaya. Sergio Roja Chaverra. Todos hombres sin pacto. Vital y los de Jesús Álvarez González. No hemos papaya en la calle. Hay muchos gestores por ahí. Isaú Blanco Favón. Saludo motero. Desde Bucaramanga. William Caballero que sigue generando reacciones. Isaú Blanco. Desde Bucaramanga también firme. Willy Meneses. Ya la maldad ha crecido mucho. José Lito. Uy, sí, hermano. Bastante. Saludos en el Centro Abasto Bucaramanga. El gerente del doctor Carlos Quiroga. También saludo a la comunicadora o periodista Silvia de su papito que son fieles televidentes de impacto. Saludo motero. Se me olvidó el nombre del papá de Silvia. César Sánchez. Un saludo a mi mamá Pancha. Eso se cita con muchísimo gusto. Carlos Alberto Amaya. Erika Sánchez también en la sintonía. Muchas gracias. Saludos, José Lito. Sergio Roja. Muchísimas gracias por esa labor que su merced hace por todos sus seguidores. Con muchísimo gusto. También para Ismael Cordero Jaimes. Voy con otra noticia. Pero ya se la voy a mostrar. Después de la pausa le voy a anunciar cuál noticia es. ¿Cómo en Tuluá capturaron a un delincuente que se identificaba como miembro de la banda de los flacos? Para ilustrarlos, la banda de los flacos con la banda de la inmaculada son los de los tipos que trafican. Trafican. Mándan los de la moto, los duros de la moto, los armados de la moto para quitarle la vida a las personas. Desplazan. Cobran extorsiones. A un señor le habían cobrado extorsión y lo cogieron en la terminal de transportes unas mujeres policías que se hicieron las que estaban esperando junto al señor. Donde el tipo le puso la cita. Ya regreso. Recuerde que cinco pasos para que usted pueda recuperar el historial crediticio se lo recomienda multipréstamo.com. No deje que reporten negativo, lo detengan en las centrales de riesgo. Nanocrédito para reportado le ayuda a reescribir su historia financiera. El primer paso, solicite el crédito. El segundo paso es que usted tenga cuenta de bolsillos de Neki o David Plata. En el celular. Para que allí le desembolsen la plata. Tiene 30 días calendario para el primer pago. Tiene el pago del nanocrédito. También es el cuarto paso y el quinto reporte positivo en las centrales de riesgo. Que se lo hace directamente nanocrédito. Por eso, busque nanocrédito, diga que hay parte de impacto al multipréstamos.com o al número de whatsapp. No lo tenemos allí. 333-243-6060. Ahora sí, mire la captura de este delincuente que estaba extorsionando. ¿Cómo fue eso? Aquí está la terminal de transporte. Creo que lo adelantó mucho. Aquí está la terminal de transporte de Cali. Pare el video ahí. Pare el video. Ahí llega el delincuente. El que llega de pie, que es el míster de Alcafufito que se ve aquí. Con cara de torombolo. Y el que está a la izquierda de la gorra es la víctima. Las dos mujeres que se ven sentadas. Una ahí al lado que se hace, la que está chateando. La otra que está aquí al lado derecho. Y el otro que está ahí al lado de él. Son agentes de la Sijín. Uno que supuestamente está comprando allá. Y mire cuando el tipo recibe la plata, el señor de la gorra le identifica quién es. Levanta la gorra y enseguida cuando recibe la plata le caen y lo capturan. El GAULA de la Policía Nacional del Departamento de Policía Valle del Cauca. Logra la captura de Jesús Narváez, alias Coco. Quien aduciendo ser integrante del grupo común organizado, la Inmaculada venía generando extorsiones a diferentes transportadores. Al momento que iba a cobrar 7 millones de pesos a un transportador en el terminal de Turá, es capturado por el GAULA y colocado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Cabe resaltar que esta persona se encontraba bajo detención domiciliaria por el delito de tráfico y porte de estupefacientes. ¿Cómo es el número de la ciluna? 16 pasan en el caído y un patente de dos. ¿Justo? Está siendo capturado por el GAULA de la Policía, por el delito de su policía. Tiene derecho a guardar silencio, pero que ya puede ser utilizado en sus contras. Tiene derecho a notificar un familiar sobre la captura. Tiene derecho a pagar las clases de violencia. Tengo más cara de criminal a sueldo yo que a este tipo. Este tipo se ve que no va a tener una mosca y quien lo ve, ya había recibido plata de la víctima. Estaba recibiendo 7 millones cuando lo cogieron, cuando lo capturaron y el tipo se desplazaba en esa moto señoritera. La víctima venía siendo objeto en Tuluá de amenazas e intimidaciones por medio de mensajes de WhatsApp desde el mes de enero. Este sujeto que decía que era parte de la delincuencial de la Inmaculada y manifestaba a su víctima que si no accedía a sus pretensiones atentarían en contra de su integridad o de sus trabajadores de la empresa. El delincuente le realizaba exigencias económicas para, según él, permitirle continuar con su actividad comercial, logrando que la víctima cediera tranquilamente al pago de una alta suma de dinero tipificado con un delito de extorsión. Pero esto empeoró la situación cuando el tipo le dio el primer pago. Ahí levantó la mano, levantó la gorra y le dijeron atentos porque le va a entregar la plata a la mujer de una vez se levantó, los otros dos de la Sijín también y la otra mujer también tenga. Y ahí los capturaron. Vean la que salieron los que estaban comprando y el otro que está ahí y el otro que está grabando que también es de la Sijín. Qué buena operatividad, qué buen operativo que hicieron para capturar a ese bandido. La víctima, cansado de eso, le tomó la decisión de contactar a Gaula y denunciar. Entonces, cuando el Gaula conoció el caso, coordinó con la Fiscalía para hacer una entrega controlada del dinero y hacer la captura por el delito de extorsión. Este tipo se llama Henry de Jesús Narváez, alias Coco. Imagínese usted, estaba cumpliendo domiciliaria, o sea, es una domiciliaria, es una alcahuetería. ¿O ustedes qué opinan? Por el delito de porte, tráfico de estupefacientes cuando fue capturado. Por eso lo pusieron a disposición de la Fiscalía con los elementos que le fueron incautados en la captura, como la motocicleta y el dinero que acababa de recibir. Un teléfono celular desde donde mandaba los mensajes extorsivos y todo lo que había recibido de parte de la víctima. Por eso, qué buen trabajo de la policía y esperamos que no lo vuelvan a dar domiciliaria, sino que lo manden para la cárcel, porque ese tipo no sabe. Y ojalá que le escondan las gafas a ver qué es lo que va a ver. Si va a seguir viendo delincuencia o va a seguir viendo, se va a buscar transformar en un hombre de Dios. ¿Ustedes qué dicen? Vitalino de Jesús Álvarez González desde Medellín dice, José, no le valieron los lentes para ver el delito que estaba cometiendo. Le gusta la plata fácil, duro con esos extorsionistas. William Caballero, José, cobarde el que no denunció la extorsión. Si no, el tipo la denunció. Sergio Rúa Chaverra, mete más precio en una tortuga patada arriba que alias Coco. Uy, sí, sí, sí. ¿Es seguro? Me gusta eso. Una tortuga patada arriba, me va a ir eso y le asustó a uno. Mirenita Cardona que está en la sintonía. Marlene González que dice, buen operativo, excelente captura de esos extorsionistas. Edito Rado desde Cúcuta que sigue siendo lo mismo. Mi amigo desde Cali, Cali Bella. Está en mi Cali, mi Cali Bella. Julio César Aguirre, gracias a nuestros policías por este gran operativo. Igualmente que está con nosotros compartiendo mucho. Edito Rado, qué inseguridad tenemos, por Dios, Marlene González. Firmen la sintonía. Antonia Jaimes, Uriel Sanguino. Los que nos están viendo también a través de nuestro canal de YouTube. José Velázquez Pereira, Graciela Mora, Carlos Pájaro, Andrés Fabián, que está en la sintonía. Buenas noches desde el centro de Bucaramanga, Rodolfo Albarrazin, Carlos Pájaro, José. Otra vez los carros en la cancha del Campo Hermoso, haciendo tapón, no pasa nada. Es que mire, le hemos hecho al Barba, le hemos dicho, pero el Barba, si no es, póngame aquí, si el Barba, si no va a grabar un video, si no va a él, no hay operativo donde dice, estamos aquí en tránsito en la calle 45 y estamos tratando de sacar todo esto mal parqueado. O sea, aquí le vamos a poner la multa, lo vamos a inmovilizar y lo vamos a ir con brazos así fuertes. Y uno dice, ¿esta vaina qué es? Tan raro la cosa esa, ¿no? No digo más, no digo más. Rosalba Infante Fernández, muy buenas noches, José. No me pierdo su noticiero. Rodolfo Albarrazin, Javier Noa, que dice, José, saludos desde aquí, desde el barrio La Independencia, que estoy en la sintonía. Se le hundió la salud a Petro. Uy, menos mal, y ahora en venganza lo dudo contra las EPS. Marcela Figueroa, José Velázquez, bendiciones, gracias por las oraciones y sus noticias desde el barrio Loasis y Rodolfo Albarrazin. Sigan tocando los corazoncitos y sigan compartiendo. Esta noticia que les pongo a continuación es para que los dueños de carros y de motos, ojalá, ojalá que el barba se pase por acá por Campo Hermoso. Pero ahora el bloque de búsqueda y el alcalde está decidido, hizo un convenio con el batallón Caldas de la quinta brigada, para primero pavimentar las calles, y también con la PM y con el batallón Caldas para salir a patrullar en las calles y en los barrios, salir a detener a los motolocos infractores, a los que tengan esos desostos ruidosos, a los que tengan la placa escondida, a los que anden sin espejos, a los que anden cinco en una moto. Hay muy poquiticos, pero mire que ya empezaron a dar buenos resultados. Seguimos poniendo orden en Bucaramanga. Por medio de un control liderado por la alcaldía, en colaboración con Policía, Tránsito y Ejército, se intervinieron diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de inmovilizar aquellos vehículos que estuvieran obstaculizando la vía, y que incumplieran con los documentos reglamentarios para su circulación. La Policía Militar actúa y apoya las acciones de recuperar territorio, y ellos mismos son los responsables de acompañarnos en los operativos de ingreso y salida de la ciudad. Los controles serán permanentes y garantizan que la movilidad en Bucaramanga avance. No permitiremos más imprudencias ni incumplimientos a las normas de tránsito y convivencia. Chip y Chape, la casa del motociclista. Contamos con una amplia variedad de encascos, lujos y accesorios. Estamos en la carrera 18, número 46218, La Concordia. Si eres conductor, esta información es para ti. En CDA Revitec, La Rosita, le prestamos el servicio de revisión técnico-mecánica confiable. Además, en CDA Revitec, La Rosita, puedes comprar tu SOAT con la tarifa legal vigente. Y lo mejor, sin tramitadores ni costos adicionales. Nos ofrecemos opciones de financiamiento. Aprovecha nuestras cómodas instalaciones mientras esperas la revisión. Si desconoces la fecha de vencimiento de tu revisión, contáctenos. Estamos ubicados en Avenida La Rosita, número 2553, al frente de Chevrolet Codice. Qué bueno, qué buen operativo, qué buena, que ojalá sigan haciendo. Y qué bueno ir a hacer la revisión técnico-mecánica, comprar el SOAT. Y si usted no tiene la plata, se lo fían, aprovechar esa situación. Voy con noticias. Es la última noticia, ¿cierto? La que habíamos puesto de cinco. En Medellín, resulta que unas viejas, dos viejas, ladronas, cosquilleras, le robaron una billetera a una señora en un almacén exclusivo de un sector exclusivo de Medellín. Le robaron la billetera y se fueron como locas a hacer compras y llamaron a uno de los señores para que lo transportara. A su compinche. Y al pobre viejo lo capturaron y ahora va a perder el carro porque está en el delito. Ah, no, ahí no va a decir que es que lo contrataron. Sí, lo contrataron, pero para estar robando y él sabía qué hacían esas viejas. Estas tres personas fueron capturadas por el delito de hurto. Gracias a la oportuna llamada al 123, se pudo dar con el vehículo. Minutos después de que robaron una billetera e hicieron compras por más de 14 millones de pesos. Orientaron a la policía, interceptaron el carro y los tres ocupantes fueron capturados. Los dos hombres y la mujer que se ven allí. Fueron capturados de inmediato. Fueron puestos a disposición de la fiscalía. Son conducidos para que respondan ante las autoridades. El viejo bolsón ese y las dos ladronas. Dándoselas de muy elegantes, de muy finas las viejas, pero ratas finas que robaban al por mayor. Gracias a Dios los capturaron. Qué buena operatividad que hicieron en Medellín. Hicieron compras las viejas estas por 14 millones de pesos. Compraron iPhone 14, nada menos. Imagínense, iPhone 14 vale 7 millones. Cada uno, ¿no? Vale 7 millones un iPhone de esos, Pablo. Sí, ¿cierto? Tenaz. Menos mal que, gracias a Dios, la seguridad de Medellín está mejorando. Gracias a que el alcalde Federico Gutiérrez, que fue candidato a la presidencia, pues está haciendo un buen trabajo en la ciudad y esperemos que lo siga haciendo, ¿no? Bueno, voy con más noticias. Voy con esta noticia que hace en Barranca Bermeja, pero primero no se les olvide que tenemos un odontólogo muy bueno. Un odontólogo que mire cómo me deja la persiana. Yo tuve la fractura de estos dientes de dos días adelante, pero resulta que el calino estaba medio maluco, no se tenía bien y el otro estaba torcido, que parecía una pelea de perros. ¿Qué pasó? Fui donde el doctor Edinson. Pero primero yo había ido a una clínica, que llamaba la clínica Sonreír. Resulta que me había afiliado y yo pagaba. Y me salía por 15 millones el arreglo. Y donde el doctor Edinson, de los 15 me lo bajaron a casi 10 millones. Imagínese usted, este es el doctor Edinson León. Y me dio facilidades para pagarlo porque yo no tenía toda esa plata. Me dio más de un año para pagar y le pagué la platica. Por ahí le estoy debiendo otro saldito pequeñito, pero el otro trabajo que me hizo muy bueno. Pero aquí está con la doctora Alquita, su esposa, que es médica anestesióloga para anestesiar precisamente a las mujeres o a los hombres y a los niños, que especialmente que son los más nerviosos cuando van al odontólogo. Le colocan la debida dosis para que queden sedados, tranquilos y no haya ningún riesgo de que vayan a perder la vida. Usted puede llamar a nuestro amigo el doctor Edinson León, a 300. Yo creo que me ponga la... déjeme el otro, sí, porque ahí se ve, a la izquierda, donde dice consultorio odontológico familia, al lado de la Iglesia del Perpetuo Socorro, calle 51, carrera 17, pero no lo llamen. Escríbale un mensaje al WhatsApp, 300-384-9577 en Bucaramanga. Hoy con noticias... Ah, no, perdón. Pero es que hoy a la comida, imaginen cuál fue mi cena hoy. Un delicioso chorizo Santa Rosano. Uf, qué delicia. Me fui donde mi amigo Humberto Rueda. Usted entra, va por la autopista Bucaramanga hacia Florida Blanca. Usted entra a Diamante. Después de que entra a Diamante, como dos cuadras después de la autopista, ahí está la avenida, ¿qué? 89 con 111. Mire, usted también los puede pedir a domicilio. Al 318-690-5001. Mi amigo Humberto es un veterano duro de fibra arepa. Arepa de fibra, arepa de maíz, de chócolo, arepa de maíz amarillo, maíz blanco, arepa paisa. Y tiene estos chorizos Santa Rosanos. Él no los hace. Los trae directamente de Santa Rosa de Cabal. De vez que se los mandan de Santa Rosa de Cabal. Chorizo súper, súper espectacular. Imagínese, me sorprendió. Un chorizo con arepita y gaseosita, 7500. Así como usted lo ve, uno solo. Ahí hay dos, ¿no? Yo me comí dos. Que son una delicia. Oiga, son grandes esa baile me comí dos. Uf, pero qué delicia. Oiga, y no me cayeron mal tampoco. En cambio, cuando yo siempre voy todos los años a Pereira, en agosto, a la feria de la cosecha, al encuentro de Jarlistas, cuando me voy para allá, entramos siempre a Santa Rosa de Cabal solamente a comer chorizos. A almorzar, almorzamos allá con chorizos. Y si ya almorzamos en la carretera, entramos allá de todas maneras a comer chorizos. Y un chorizo allá, se lo cobran a uno en 10 mil pesos. Increíble. Este chorizo, 7500. Y si usted lo lleva empacaditos al vacío, le valen a 5 mil cada chorizo. Son el paquete de 5 chorizos, 25. Pídalos. Los recomiendo porque sí valen. Son chorizos santarrosanos. De Santa Rosa de Cabal. 318-690-500-01. Voy con noticias. Sigan tocando los corazoncitos y los puños azules. Esta noticia fue en Barranca Bermeja. Cuando estaban midiéndose ropa para hacer un video al dueño de la tienda y meterlo por las redes sociales, le llegaron, mira, estas bellezas. Atracadores en moto. Y ahí viene la mayoría de dónde son. ¿De dónde son? Pues del país donde llegan. Vea. Se le ve obvio en la cara. Pónganle otra vez el video. Es que son bien torpes y medios también. Este viene con la cara destapada. Cuando llega ahí se le ve la cara perfectamente. En los próximos días estaremos pasando la captura de estos bandidos. De una vez desenfunda y empieza a atracar. El pelado tiene una cadena. No se sabe si la cadena es de oro o qué o el delincuente no se la vio. Lo cierto es que empezó, le quitó el morral, le pasó el morral al compinche para que empiece a llenarlo de ropa. Le abrió todo, nada. Y genial. Vea cómo robaron en esa tienda. Se robaron prendas por buena cantidad de enero. 3.500.000 pesos en prendas. Le robaron relojes, camisetas, sudaderas y prendas y accesorios. En total, sin contar los dos celulares que le robaron los ladrones se llevaron 3.500.000 pesos, dijo el propietario del almacén. Incluso en el video se observa que antes de salir, el de la... este del buzo negro, coge un buzo y se lo pone por encima. Se lo colocó sobre los hombros. El administrador del negocio además expresó que segundos, después de que los delincuentes se fueron del local, pasó la patrulla de la policía de Barranca Bermeja. Pero igual no le pararon bolas, ni escucharon cuando los llamaron. Y los delincuentes siguen haciendo de las suyas en Barranca. Ojalá esa época bonita, época dorada que hubo en Barranca donde aparecían todos en el río. Qué bonito cuando se veían nadando en el río boca abajo y los chulos encima. Es una vaina bonita que se le veían a todos esos ladrones que bajaban de Puerto Wilche, bajaban por todos lados, Barranca Bermeja, en fin. Qué bien. Así esperamos que sigan, porque esas épocas eran gloriosas. Sergio Rocha Berra, se parece a Harry Potter, ese delincuente, ¿cierto? Harry Potter, sí. Valerio González, muy bien operativo, excelente, Vitalino Jesús Álvarez González. José, no le valieron los lentes al tipo para cometer ese delito. Tenaz, sí, sí, hermano, tenaz. Editorrado de Cuta, se parece al doctor Chapatín. Sí, sí, el de las gafitas, sí, 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 sí. El de Pereira, el de Tuluá. Milenita Cardona, Olga Lucía Peñaluzza Rodríguez, Carlos Marchena, que esa es la sintonía, para darle en la cárcel, sí, ojalá, que a él lo reciba bien, lo vamos a recomendar, William Caballero. En Lagos 1 y 2, 1 y 3 de Florida Blanca, también, mal parqueo de carros y motos en los andenes, y la circulación no aparece, grave. Milenita Cardona, excelente por esa militarización de Bucaramanga. Gracias, Edito Rado, que muestren los rostros de las viejas. Lástima que no las pudimos mostrar, ¿verdad? Miguel Murcia, de las ladronas de Medellín. José, ¿por qué se miran carros y motos con pico y placa en Bucaramanga? Por ejemplo, hoy era 5 y 6 por el centro de Bucaramanga y la calle 45. Algunos porque tienen, son exentos de pico y placa porque son carros matriculados nuevos en Bucaramanga, y entonces, cuando los matriculan en Bucaramanga, quedan exentos de pico y placa por un año. Otros porque pagan pico y placa, creo que pagan 300 mil pesos al año por un permiso para evitar el pico y placa. Genial, eso sale barato. Y también los muchachos domiciliarios, muchos hacen lo mismo porque 300 mil pesos se los hacen en menos de una semana y prefieren pagar 300 mil pesos al año. Imaginen cuánto les sale muy barato. Y otros porque somos exentos. Por ejemplo, yo nunca tengo pico y placa en el carro o en la moto que vaya, desde que vaya yo. Pablo Esparza tampoco, nunca tenemos pico y placa, así que no hay problema de que nos vayan a inmovilizar. José Miguel Murcia, Noriega, Viguetalino, de Jesús Álvarez González. Por falta de justicia, los delincuentes llevan mucha ventaja, cierto. Milenita Cartona, bien por esa captura de Medellín, por esas viejas malandrinas. También William Caballero, que está en la sintonía, que sigue compartiendo, gracias, sigue generando reacciones. Santoría Jaimes, Edito Rado, Vitalino de Jesús Álvarez González, Alberto Jaimes Castellanos, el hombre de los acarreos. Mi amigo Albertico, Alberto, estoy avergonzado con usted porque no he podido pasar a ir a reclamar el carnet para que usted me lo libre de pico y placa, también usted pueda seguir grabando. Dice Vitalino de Jesús Álvarez González, José, le faltó la arepa de mote con queso costeño y mantequilla. Sí, no, lo que pasa es que no puedo comer. Ahí estaba mi amigo Albertico Jaimes Castellanos, lo está pasando Pablo Esparza, el hombre que le hace la carreo a donde usted lo necesite, que lo llaman 315-513-1441. José Ambrosio, Espinel Salazar, desde Puerto Peñasco, Estado Sonora, en México. Está en la sintonía, FIBE, el televidente y seguidor de nuestras redes sociales, Edito Rado, desde Cúcuta, que sigue generando reacciones, qué linda, señora Marlene, Edito Rado, señora Marlene González, William Caballero, Vitalino de Jesús, Cirlo Macías, son las señoras Cirlo, desde Barranquilla, la bella, Matis Nova, solo quitarle las gafas, queda así en la cárcel, si no verá, el tipo ese, oye, estoy retrasadísimo de mensajes, Sergio Roja Chaverra, Milenita Cardola y Cirlo Macías, un abracito, señoras Cirlas, Cirlos, perdón, el señor me la siga dando fortaleza en esos momentos de dolor por la pérdida de su ser querido. Después de la pausa, voy con noticias, porque les quiero mostrar cómo fue capturado un tipo de esos que llegan a Colombia a hacer daño, hoy capturaron también a uno del Chojo, que estaba, era extorsionista y secuestrador, no lástima que no lo puedo pasar hoy, pero este lo capturaron en Tuluá, Valle del Cauca, se hacía pasar disque por el duro de la banda y la inmaculada, era el jefe de los gatilleros, pero ya se lo voy a mostrar después de la pausa. Busca cascos certificados y accesorios, en Santanderiana de Cascos encontrarás todas las marcas y estilos autorizados, contamos con nuestras marcas propias, Dimar y Zafeti, especializadas en chaquetas y cascos con la más alta tecnología y los mejores accesorios para tu motocicleta, Somos fabricantes e importadores directos, ahora encontrarás llantas, tapizados, calcomanías personalizadas, lujos, accesorios como parrillas, defensas, baúles y más, con servicio de instalación, recibimos todas las tarjetas y contamos con un nuevo sistema de crédito fácil e inmediato, visítanos en nuestros puntos de venta, Carrera 18, número 4817 y en la calle 50, número 1834, local 1, contáctanos llamando o escribiendo a los números 322-827-3320 o al 323-299-5743, Santanderiana de Cascos, orgullosamente del Oriente Colombiano. Hola, si en tu casa no te consienten, te invito a mi viejo Sazón para que deleites este delicioso caldo de costilla acompañado de una deliciosa arepa. Ven y disfruta para que sepas que es mantener un día lleno de energía. Todos los días los tenemos desde las 7 y media de la mañana, tan solo 10 mil pesitos. Te esperamos. Seguimos con noticias. En el barrio, perdón, en un barrio de la Inmaculada de Tuluá, Valle del Cauca, capturaron a este tipo alias Beneco, con dos órdenes de captura. Al ser el sujeto ya le había quitado la vida a dos personas, dice que era el jefe duro de los criminales, de los gatilleros allá en Tuluá, de la banda de la Inmaculada. Pero este delincuente también ya había sido capturado. Le encontraron desde el procedimiento más de 500 kilos, dos panelas de marihuana. Alio Beneco, de hace 3 años, fue escalando hasta llegar a ser el líder de una estructura criminal de los Zampacho, la cual fue desarticulada el año 2023. estando inmerso posiblemente más de 12 homicidios de ese tipo, imagínese usted, 12, le había quitado la vida a 12 personas, entre ellos el del señor Jorge Iván González López, quien se ejercía labores de publicidad como parapentista el día 30 de septiembre del 2023, el mismo día en que fue obligado a aterrizar de emergencia en el sector conocido como Abrizas del Valle de Tuluá, donde le quitaron la vida. Beneco estaría resuntamente consolidando una estructura sicarial en el corregimiento Agua Clara, Invasión Brisas del Valle, la orientación criminal de los cabecillas de la Inmacunada era para Alio Beneco, que lo instruyó, perdón, entrenaba menores para la comisión de delitos de homicidios selectivos, estupefacientes y desplazamiento forzado de personas. Tenemos al comandante de la policía del Valle, Coronel, ¿quién era Alio este tipo? Alio Beneco, integrante, es el sicarial de la Inmaculada, esa persona, además de otros homicidios, pero pues fue el actor material, el que materializó y desafortunadamente le quitó la vida al parapentista el cual estaba haciendo la campaña del alcalde hoy día. Entonces, fue una captura importante. ¿Sabías que la primera revisión técnico-mecánica de tu moto se realiza a los dos años después de la fecha de matrícula? Recuerda no vierte por el modelo de la moto, sino por la fecha de matrícula que se encuentra en la parte de atrás de la tarjeta apropiada. asegúrate de programar tu revisión para cumplir con tus requisitos legales y garantizar el buen estado de tu moto. Seguimos con noticias del impacto. No olvide que usted puede mañana ir donde Pachopino delante de la cristalina en la calle 50 en la plaza de mercado La Concordia pero por la parte de afuera que es que atiende él y usted puede pedir al domicilio 317-682-96666 ese es el WhatsApp para que pida las carnes frías los quesos para que pida los bocadillos todos los productos para comida rápida en restaurantes y para el hogar. Mi amigo Pacho Pino Milenita Cardona María Geraldine Campos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? María Geraldine hacía rato que estaba perdida José Jaime ¿De las 12 solo paga uno? Sí, tenaz tenaz estamos mal Milenita Cardona Julio César Aguirre gracias a nuestros policías por esa captura de esos delincuentes alias de Neco en Tuluá Valle del Cauca Silo Macías desde Barranquilla Filmen la sintonía los que nos están sintonizando en nuestro canal de YouTube Rodolfo Albarracín Javier Nova también Carlos Pájaro cada vez más me trama este alcalde faltaba este ejército en las calles sí es cierto Luis José Sánchez José y los cómplices del vigilante del mercado de la plaza central oiga póngame en ti la foto del tipo de la plaza central un tipo que ve que dos mujeres empiezan a atracar a una mujer la de la falta de mañana empiezan a atracar a una el vigilante que está de color azul es la fotografía que usted me dijo el tipo las viejas empiezan a atracar y el tipo pasa por el lado de las viejas y como si quisiera ayudarle no para ayudar a la mujer que estaba siendo víctima del atraco sino como si quisiera ayudarle a esos delincuentes increíble por Dios pero que pasó con ese sujeto que fue lo que hizo pues nada no hizo nada o sea aquí la superintendencia de industria y comercio debe quitarle la licencia para que ese tipo jamás vuelva a trabajar como vigilante o como guardia de seguridad un tipo de esos es una vergüenza para mis amigos guardias que si meten la ficha que si trabajan duro que si hacen algo para prevenir un delito para prevenir un delito lo tiene el vigilante de la plaza para que no roben los clientes y los clientes vuelvan a la plaza y el tipo este no va póngame la foto del sujeto este tipo lo que pasa es que no puedo pasar el video porque está un poco con contenido delicado pero el tipo ya se queda con la mano de los bolsillos y mirando sin gorra cual empresa de seguridad es la que presta servicio en la plaza de mercado para que a este vigilante los demás vigilantes lo envainen y el mismo gerente de la plaza de mercado o administrador de la plaza de mercado le exija que le retiren la licencia y que le hagan un informe para que la superintendencia de vigilancia le quite la posibilidad de seguir trabajando porque este tipo es cómplice o puede ser cómplice de los delincuentes por ahí me apareció uno en el facebook disque defendiéndole pero el tipo se quedó dormido no hizo nada no quiso ayudar a la mujer para que las otras con tremendo cuchillo no la robaran para que tiene una tonfa para que está patrullando por fuera para que sirve pues para que ayude que los clientes que van a la plaza lleguen así vean señores ni vuelvan a la plaza central porque la plaza central por los alrededores es un atracadero así ir vigilantes como este no sirven la mayoría sirven o por no decir todos pero este es el único que no sirve y que deben echarlo de esa institución y deben sacarle quitarle la licencia para que jamás vuelva a trabajar como vigilante porque este parece que fuera cómplice de los delincuentes que dicen nuestros seguidores sobre este caso tenaz Elizabeth Vargas Hernández bien Elizabeth Carlos Pájaro Luis José Sánchez Rosalba Infante Fernández muy buena noche José no me pierdo su noticiero Rodolfo Albarrazin Javier Nova desde el barrio de la independencia también Fer Quiroz que dice José informe si el vigilante no intervino porque ese era un problema entre prostitutas no 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 pero hay una agresión y es en el sector de él o sea que no interviene a pesar de que le estén dando cuchillo a otro al frente de él no y eso es un delito también eso es un delito yo tengo que mirar el código penal exactamente para la ley 599 a ver cuál es ese pero Ferqui esa vaina está mal o sea el tipo debe ser no importa si es problema entre prostitutas una robaron a otra robaron a otra y fue en las narices de ellos o arreglan esa vaina o para qué patrulla fuera si es que no va a servir para nada no señor las cosas son como son no todos los migrantes son complejos pero si hay muchos torcidos dice Vitalino Jesús Álvarez González Carlos Alberto Amaya que dice este tipo es cómplice José eso hermanos y más armado va a la que le doy cierto así toca mi hermano William Caballero DJ Master Hernando Sarmiento buenas noches Mirenita Cardona William Caballero que sigue generando reacciones editorrados y los Macías yo me estoy informando bien lo que pasa es que a mí no me gusta mire yo no soy ni policía ni vigilante pero yo veo que están atracando a alguien y si yo puedo meterme me meto pero cómo así que problemas no lo defienda usted está con el lado de los buenos usted no está por el lado de los malos y usted es de los buenos hermano no se ponga con esas vainas Fir Quiroz dice que es un buen vigilante uy si se le nota mañana voy a pasar el video para que usted vea que es un buen vigilante grave eso es lo peor tipo de esos una vergüenza que le quitan la licencia para que no vuelva a tener nada que tal ese vigilante no sirve tenía que reaccionar y defender a la mujer reaccionar es que todos han visto el video todos los que me están escribiendo menos yo no lo he podido pasar yo si lo vi pero no lo he podido pasar porque es que toca arreglarle algo para que no vaya a haber ningún tipo de bloqueo ni nada pero grave la situación venimos con una pausa tenemos pausa ya tenemos todo listo vamos con los titulares que les hemos pasado las noticias más importantes de esta noche pero primero antes vamos a mostrarle el terremoto de ayer en Taiwán terrible ¿no? como se partieron las autopistas los edificios quedaron inclinados otros se cayeron como casas también se cayeron como puentes también cayeron en Taiwán en algunas montañas de Taiwán se vinieron derrumbes impresionantes pero el video más impresionante que me pareció a mi es este este en Taiwán vea el señor estaba nadando recibiendo clases de natación en una piscina y cuando empieza el temblor mire como se mueve la piscina de lado a lado una vaina pero loca ninguna piscina ni siquiera una piscina de olas hace esa vaina tan fuerte como la se hizo ahí ese temblor fue muy superficial aquí tiembla más duro aquí tiembla hasta en 5.6 pero los temblores son a 137 o 150 kilómetros de profundidad ese temblor fue a menos de 10 kilómetros de profundidad imagínese usted el epicentro de esa vaina de eso se tuvo que haber movido durísimo es una vaina nerviosa de miedo dice Carlos Alberto Amaya el tipo de vigilante mire es un beco cierto que si puede ser le dio miedo a ese vigilante hay que reaccionar Rubabendaño Sánchez Dios mío que nos libre de todo mal amén por eso que debemos estar siempre en paz con Dios siendo ejemplo para los demás para nuestros hijos primero y después para las demás personas para que los otros vean a Dios en mí se santifiquen y santifiquen al Todopoderoso vamos con los titulares de las noticias pero primero les voy a mostrar como usted puede encontrar un carro una camioneta de alta gama en Bucaramanga ¿en dónde? en Centro Autos donde mi amigo Johnson Díaz a 318-422-0834 o si usted lo está vendiendo también se lo compramos en cualquier parte del país por eso llame o escriba 318-422-0834 o entre a las redes sociales Centro Autos 21 en Instagram en Facebook Centro Autos Bucaramanga y la página www.centroautos21.com ahora si voy con los titulares de las noticias más importantes del día en Colombia y Barranca Bermeja a la cárcel el endemoniado que a porrazos le quitó la vida dándoles por la cabeza a su madre y a su tía porque no le dieron plata para el vicio en el barrio Las Américas de la comuna 5 de Barranca en Bucaramanga esta mujer fue víctima de los motoladrones como este que va a ver aquí porque a la señora se le olvidó que no estaba en la sala de la casa de ella sino en la calle en donde los delincuentes si están al acecho en Tuluá este es el momento en que llega este de gafitas este flaco de la banda La Inmaculada se llama el delincuente Henry de Jesús Narvaes Arias Coco allá cuando la víctima levanta la gorra para decir que ya estaba listo que listo porque ya le entregó la plata el tipo la recibió se paró la víctima y cuando se paró el delincuente las mujeres enseguida vean que mujeres la verdad que una vez le meten la saca de ella y para el piso piso pero lástima que no hubiera sido piso con esas pastillas buenísimas que hay para curarle los dolores a los delincuentes en Bucaramanga los dueños de carros y motos que parquean sobre las vías donde les si no cumplen serán sancionados dijo el alcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán porque no va a seguir permitiendo que conviertan las vías y las calles y los andenes en parqueaderos privados la movilidad nos compete a todos pero falta mucho en Medellín gracias a la oportuna llamada al 1-2-3 se logró la captura de estos tres ladrones que iban en un carro dos mujeres y un hombre y minutos antes habían hurtado una billetera mediante cosquilleo en un sitio exclusivo de Medellín y realizaron compras con la plata que se robaron con las tarjetas por 14 millones de pesos en Barranca Bermeca así fue la captura perdón así fue como llegaron estos dos atracadores en moto que llenaron un mural con prendas de vestir y se robaron en una boutique robaron relojes camisetas sudaderas y otras prendas y accesorios en total sin contar con los celulares los ladrones se llevaron 3 millones 500 mil pesos dijo el administrador del almacén en Tuluá Valle del Cauca así fue capturado el dios beneco del ala sicarial de la banda la inmaculada con dos órdenes de captura por homicidio concierto para le inquire agravado fabricación importe y tráfico de estupefacientes desde hace 3 años este delincuente fue escalando hasta llegar a ser el líder de una estructura sicarial denominada San Pacho la cual fue desarticulada en el 2023 que estaban inmersos en más de 12 crímenes selectivos entre ellos el del señor Jorge Iván López González López quien hacía publicidad con parapente pero que el día 30 de septiembre del 2023 porque no quiso pagar una extorsión fue obligado a aterrizar de emergencia en un sector conocido como brisas del valle de Tuluá donde le arrebataron la vida en Taiwán qué susto qué miedo así se movían las aguas en una piscina instalada en el último piso de un edificio en el momento en que ocurrió el terremoto y en donde varios edificios resultaron afectados nueve personas perdieron la vida y más de 180 se encuentran atrapadas entre los escombros algunos de los cuales no han podido ser rescatados gracias padre celestial por esta noche que nos ha regalado con esta noticia señor permítenos que mañana cada hora desde las 6 de la mañana cuando empezamos a publicar la oración sean también publicadas a las 7 a las 8 9 10 y hasta las 8 de la noche noticias y otra oración para terminar la noche señor gracias por eso que pasó ese video no me lo voy a colocar más para eso descargó el de ayer por eso señor te damos gracias te adoramos y te bendecimos padre eterno porque solo en ti confiamos señor y a ti te estamos agradecidos por lo que nos has dado señor gracias gracias señor por la lluvia que nos regalaste gracias señor por todas las bendiciones que nos diste señor todopoderoso gracias bendice cada una de las personas que nos han ayudado a compartir ese noticiero a cada persona que ha estado comentando con nosotros José Fernández Marlene González todos los que están diciendo amén gracias señor vitalino de Jesús Álvaro González en Medellín William Caballero de Lago de Ucrabanga Edith Alarcón Beltrán José Jaimes y todos los que están escribiendo amén diciendo amén para que tu señor los bendigas para que tu les des gracias señor te pido que esta noche nos de un buen descanso un buen sueño señor relajados complacidos contigo por todo lo que haces con nosotros padre gracias señor esta noche del miércoles como todos los anocheceres me dan la oportunidad para reflexionar sobre los acontecimientos en los que estuviste a mi lado durante el día te agradezco mi padre bueno por el día que ya terminó y te encomiendo de corazón mi día jueves mañana amado señor sabes lo importante que eres en mi vida y que cada cosa que hago siempre te atepongo porque antes desde que llegaste a mi vida siento por fin esa paz y tranquilidad que tanto buscaba y que solo encontré en ti señor mío gracias por tu compasión al bendecirme con algunas cosas que me faltan y no solo para mi sino también para toda mi familia y por cada una de las personas que están viendo este noticiero y que están haciendo esta oración siempre señor tú sabes que me preocupo por mi familia por mis amigos por mis seguidores y que si algo les pasara me sentiría muy mal por eso en estas horas de reposo te pido que por favor estés ahí para todos ellos para que sea nuestro ángel guardián para que sea nuestro santo protector de día de noche que seas todo por favor esta noche nos encomendamos como siempre a ti para que nos cuides de todo mal y de todo aquello que intente hacernos daño aléjanos señor de todos los peligros y llévate nuestras preocupaciones para que todos en esta casa y en este noticiero podamos descansar en paz como lo hace David Hernández José Ambrosio Espinel Salazar Elida Alarcón Beltrán David Hernández Milenita Cardona Marlene González Edith Torrado DJ Master Hernando Sarmiento Vitalino de Jesús Álvaro González Ricardo Porra Montañez José Jaimes William Caballero y todos los que están escribiendo amén y amén gracias señor con tu ayuda quiero siempre obrar de buena fe y ante nuestros amigos y semejantes quiero seguir tus pasos y orar de buena fe quiero dedicarte mi día de mañana a mis esfuerzos quiero sinceramente honrarte con el trabajo y con lo que hagas señor señor mío Dios mío te agradezco de todo corazón por todo lo que haces por mí y mi mejor forma de mostrártelo señor es bendecirte es mostrándote de cuánto estoy cambiado cuánto he cambiado papito Dios claro que me hace falta mucho señor pero sé que contigo seré más que vencedor y lograré agradarte siempre padre amado te amo señor mío Dios mío permítenos pasar buena noche bendecidos sueños y un feliz amanecer mañana en tu nombre padre y el poderoso nombre de Jesús con el poder de tu Espíritu Santo amén y digan amén y amén compartan escriban bendiciones dos al pecho y uno arriba saludos motero feliz noche ya tocó gracias en youtube apoya impacto por favor vaya a la parte de abajo del video y toque gracias aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira titulio a .